En febrero de 2021, se llevará a cabo el Agile 20 Reflect Fest. Un evento único y mundial, organizado por todos los continentes y países. Congregando a miles de speakers apasionados por la agilidad. El propósito del evento es compartir experiencias, conocimientos y prácticas ágiles. De manera abierta, colaborativa y diversa. Si quieres compartir tus conocimientos vinculados a agilidad sin importar tu nivel de experiencia. O deseas sumarte como voluntario para ayudar en la organización del evento. Solo debes contactarte con uno de nosotros como embajadores. Y podrás ser parte del equipo de Sudamérica, aportando al éxito del festival de agilidad más grande del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.